Osaka, la segunda ciudad más poblada de Japón, se prepara para acoger la décima cuarta cumbre del G20. Profesionales de los medios de comunicación locales y académicos compartieron con CGTN sus expectativas de caer al encuentro. La mayoría considera que los líderes del G20 deben priorizar la defensa del multilateralismo. El multilateralismo es indispensable para el libre comercio y el desarrollo de la economía mundial. Creemos que las normas de la economía mundial están siendo dañadas y esto tendrá un impacto negativo en el sistema de comercio internacional. La cumbre de Osaka tiene lugar bajo este contexto, por eso la principal preocupación de los periodistas extranjeros en Japón es cómo promover un sistema de comercio libre y justo a través de la cooperación multilateral. Creo que aquello que debe priorizar la agenda de la cumbre del G20 de este año en Osaka es hacer que los líderes mundiales capten los daños del proteccionismo y la importancia del libre comercio. Deben determinar medidas específicas para promover la liberalización comercial. Para construir la paz y un desarrollo independiente en el mundo, China propuso la iniciativa de la Franja y la Ruta. La propuesta del presidente Xi Jinping de construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad es muy práctica y en línea con las tendencias del siglo XXI. Deseo ver los resultados fructíferos de la cumbre del G20 de este año.